Hola, hoy vengo a enseñaros una app para EOS, súper chula, no sé si está para Android también, pero se llama Planner Animal Crossing New Horizons y es que es genial, tiene de todo. Te dice en el día que estás todos los bichos y peces que hay, también puedes poner el precio de los nabos, tienes esta pantalla como principal con una serie de apps que puedes poner o sacar, con miles de cosas, incluida una guía de tele, cosas sobre los giroides, sobre las islas del capitán, o sea, todo, todo. Y yo tengo aquí, por ejemplo, todas mis islas y puedes añadirte incluso notas de cosas que quieres hacer, por ejemplo, dar regalo a abritos, ¿sabes? Entonces me lo pongo aquí, prioridad alta y te sale aquí como una serie de tareas pendientes y como veis esta es mi isla de Ojara, puedes escoger entre varias, eso es lo genial, que puedes guardarte cosas entre varias islas, ¿veis? Yo tengo aquí Sierra Luz y Ojara y poner en cada una pues lo que tienes, tanto de frutas como de flores, como de código, de sueño, diseñador, etcétera. Y de lo que más me ha gustado de esta app es que tiene un escáner de tu catálogo, por lo que tú compartes un mini vídeo corto de tu catálogo en Twitter y le pones aquí el link, que ahora os lo voy a enseñar, y te cataloga todo, o sea, no tienes que ir uno por uno para nada, ¿veis? Aquí está mi Twitter, yo he compartido unas canciones y me dice hemos encontrado 39, he copiado el enlace, lo pego y me dice las 39 canciones y las cataloga, o sea, es facilísimo, así que yo he catalogado ya todo lo que tengo en Ojara, porque es que así es muy fácil. Igualmente en la app hay instrucciones también, porque lo estoy enseñando muy rápido todo, también puedes ver precios de nabos si vas escribiendo los que tienes, obviamente un montón de información sobre todos los pichos, peces, criaturas submarinas, bueno, cuadros, muebles, todo lo que queráis, fósiles, arte, paredes, suelo, es que hay de todo, pero de verdad, vecinos, todos, puedes poner los que son tus favoritos y los que tienes en tu isla, información de cada uno, su casa, su cumple, y también hay un montón de información también de archipiélago paraíso, pues guía de regalos para cada vecino, es que está muy muy completa, en serio, la descubrí porque me lo recomendasteis el otro día y es que me parece una pasada de app, o sea, es que lo tiene todo y cosas que no os estoy diciendo porque no me da tiempo en un vídeo, pero vamos, que hay miles, o sea, yo os la recomiendo que os la bajéis si os interesa tener apuntado lo que tenéis en cada isla, porque lo de tener varias islas es muy top y está muy guay, puedes ponerte incluso las cartas amigo que tienes, o sea, es que hay muchas cosas y nada, pues os la quería enseñar porque me parece muy interesante para la gente que estamos aquí jugando y yo ahora que he empezado el hard mode, pues me hacía ilusión en hacerme como una guía de lo que llevo en una isla, así que la he usado para eso, pero también para guardar y tener apuntado lo que me falta en la isla principal. Y veis, por ejemplo, esta guía de híbridas está muy bien, puedes marcar las que has conseguido, te da hasta la probabilidad.